Con una sala llena de periodistas y legisladores de ambos partidos y gran parte del país siguiendo su testimonio, el exdirector del FBI, James Comey, explicó de manera específica cómo, a través de los primeros meses de este año, sostuvo numerosas conversaciones con el presidente de Estados Unidos. En su testimonio detalló la necesidad de llevar un registro escrito de las conversaciones con el mandatario, acción sobre la que le interrogó el senador demócrata Así que, en toda su experiencia, ¿este fue el único presidente en el que sintió que cada reunión necesitaba documentarla? Primero me estaba reuniendo solo con el presidente de Estados Unidos. El tema que estábamos hablando es el núcleo de la responsabilidad del FBI y luego se relacionaba de manera personal con el presidente electo y luego la naturaleza de la persona. Honestamente, estaba preocupado de que él pudiera mentir sobre la naturaleza de nuestra reunión, así que pensé que era realmente importante documentarla. El senador republicano Jim Rich le preguntó al exfuncionario sobre lo que Comey insinuó en su declaración de apertura escrita, sobre la posibilidad de que el presidente hubiera obstruido la justicia. En ella, Comey afirmó que el presidente le dijo que esperaba que dejara ir el tema de Flynn, en referencia a Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente. ¿Conoce algún caso en el que una persona haya sido acusada de obstrucción de la justicia o, en este caso, cualquier otro delito penal donde este dijo o pensó que esperaba un resultado? No sé lo suficiente al respecto para responder. Y la razón por la que sigo diciendo sus palabras es porque lo tomé como una directriz. Quiero decir, este es el presidente de Estados Unidos, solo, conmigo, diciendo, espero esto. Lo tomé como, eso es lo que él quiere que haga. Ahora, yo no obedecí, pero así fue como lo tomé. Comey también dijo que cuando el presidente le pidió lealtad, él le dijo que siempre le brindaría honesta lealtad, afirmando que con esta petición, Comey sintió que Trump intentaba establecer una relación de favoritismo. Cristina Caycedo Smith, Voz de América, Washington.